¿Conoce usted la estructura posicional de su institución? El subsistema de clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas en el artículo 3 de esta ley. La clasificación se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia necesaria para su desempeño de los puestos públicos. La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos. La obligatoriedad del sistema de clasificación, el Ministerio de Trabajo diseñará el subsistema de clasificación de puestos del servicio público, sus reformas y vigilará el cumplimiento. Será de uso obligatorio de todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de personal. La elaboración de los presupuestos de gastos de personal se sujetará al sistema de clasificación vigente, en coordinación con la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Entidad. Los cambios en las denominaciones no invalidarán las actuaciones administrativas legalmente realizadas. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales diseñarán y aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos. Los beneficios de diseño de las estructuras posicionales son para la servidora y servidores públicos. Usted es parte fundamental de su institución, que se complementan equipos de gestión que en la actualidad reciben capacitación y entrenamiento en la prestación de servicios al ciudadano. El impacto de una estructura posicional se evidencia en el desarrollo de las competencias y habilidades del talento humano de la institución, como también en el servicio que recibe el usuario interno como externo. ¡Gracias! ¡Gracias!